La audiodescripción lo que hacen es aprovechar los silencios de la banda sonora de la película para intercalar descripciones de lo que está ocurriendo en la acción de la película, digamos, o lo que estés viendo en ese momento. Entonces, tú llevas unos casquitos que son los que llevan el canal de audiodescripción, de manera que tú puedes ver la película con cualquiera que la vea sin audiodescripción, ¿vale? Tú lo único que llevas es un canal que te va contando un poco las cosas que van pasando, aprovechando los silencios de la banda sonora. Sí que es cierto que cuando te están describiendo una película, además con un guión de audiodescriptivo, pues te pierdes muchos menos detalles, que al final te vas a enterar de la película también, pero te pierdes muchos menos detalles, aprovechas, digamos, más la trama de la película, ¿sabes? Es la ventaja fundamental. Y claro, sí, la aprovechas más. La aprovechas más porque te enteras de todos los detalles a la vez que la gente que la está mirando. Y tampoco tienes que preguntar y agobiar, entre comillas, de agobiar, ¿no? Porque a ver, a la gente no le importa contarte y más si vas con amigos y tal, pero ya no tienes que andar preguntando, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué le ha hecho? ¿qué le... tal? ¿sabes? Bueno, es la primera vez que vengo a una película así para sordos, pero supongo que será con subtítulos, entonces los diálogos, si me pierdo algo, lo puedo recoger a través del subtítulo. Sí que es interesante que haya más iniciativas de este estilo. Ya se hizo una con teatro y con cine, me parece que sería también interesante que se continuara haciendo. Pues la CAMA apoya esta iniciativa de cine accesible, cine accesible para todas las personas con discapacidad auditiva o visual, porque lo que pretendemos es dar normalidad a la vida de estas personas desde la perspectiva de la igualdad. Igual que hablamos y defendemos la igualdad de género, igual que procuramos que otros colectivos que sufren ciertas desventajas, colectivos, por ejemplo, de violencia de mujeres con violencia de género, o personas dependientes, etcétera, estas no dejan de ser otro colectivo, no dejan de ser un colectivo que necesitan de apoyo para la igualdad. Y un sistema viable que además sirve para relajarlos, sirve incluso de apoyo familiar, es facilitarles el acceso al cine. El Ayuntamiento de Valencia quiere estar siempre cerca de las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea una deficiencia visual o sean personas que tienen una deficiencia auditiva. Por eso estamos colaborando y agradecemos muy efusivamente esta colaboración con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que nos permite periódicamente organizar sesiones de cine accesible para cualquier persona con alguna discapacidad. ¡Gracias!